Mandarles un abrazo a todos los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, pero hoy en particular a un grupo de ellos que es extraordinario, fundamental en el Seguro Social, porque hoy es su día, los médicos familiares. Un día como hoy de 2010, o sea, hace 10 años, la Organización Mundial de la Medicina Familiar declaró el 19 de mayo como el Día del Médico Familiar. El médico familiar es la columna vertebral de la medicina preventiva, es el médico que ve a todas las afectaciones integrales de una persona, es el médico que se encarga de la atención integral en la salud. En el Seguro Social hay 17 mil 500 médicos familiares y hoy quiero saludar a los 4 mil 200 que se han integrado a alguna tarea que apoya al tema de la pandemia por coronavirus, ya sea en el triage respiratorio, ya sea en salas de urgencias. No es su habitual trabajo, pero ahí están, ahí están siendo solidarios con sus compañeros, con sus compañeras y sobre todo atendiendo el llamado de su juramento hipocrático a salvar vidas y eso es lo que hacen en el Seguro Social y también en todas las otras instituciones. A las médicas, a los médicos familiares nuestro reconocimiento y que sepan que los mejores tiempos de la medicina familiar están por venir.